No No Nadie me punto a amar Como me amó Jesús Que estando muerto me dio vida Él mis pecados perdonó Y su sangre limpió Viejas heridas de mi alma Amor Verdadero amor Que una vez llegó A mi corazón Con su amor Él me demostró Que no le importó Darse por mí En aquella cruz No Aún no logro entender Como Cristo me amó Sin yo nada merecer Tú También puedes encontrar Ese verdadero amor Que tu vida cambiará Amor Verdadero amor Que una vez llegó A mi corazón Por su amor Él me demostró Que no le importó Darse por mí En aquella cruz Amor Amor Verdadero amor Que una vez llegó A mi corazón A mi corazón Con su amor Él me demostró Que no le importó Darse por mí En aquella cruz Darse por mí En aquella cruz En aquella cruz Oh 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 Gracias por ver el video